Mucho, estáis muy cansados, vamos a hacer una canción un poquito más lentita para eso. Es que os veo que tenéis una furia. Salid todos a bailar ahí, madre mía. Vamos a hacer, bueno, esta también es un poquito de fiesta, ¿no? Mirad, para que veáis, un poquito de sonido. Mira, es una salsita, ¿no? Perdona si te hago llorar, perdona si te hago cumplir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, tenemos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. No te aferres, no te aferres, aunque no te han preguntado. Y dice que no te aferres, aún no puedes lo que estés, aún no me kontocupo. Y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así, así fue. Y sin más nada, ¿por qué? No sé, así fue. Me brindé la mejor de la suerte, yo te puse no hablar ni lo verte. Yo te arruento y a ver como hay nada, ya lo veo, no puedo creerte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de buen amor. Que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con ella y contigo, ya ella la quiero y así te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño, ya no. No te aferres, ya no te aferres. No te aferres, ya no te aferres.